Medardo Mairena y Pedro Mena, miembros del movimiento campesino que se sumó a las protestas cívicas contra el gobierno, fueron condenados a 216 y 210 años de prisión respectivamente. Junto a ellos también fue condenado a 159 años Orlando y Cabalceta. El exprocurador Alberto Novoa considera que estas penas son irrisorias y no se explica por qué. Los consejos de guerra de Somoza imponían sentencias más o menos parecidas a esta. En la, diríamos, en la etapa actual, esta es una de las primeras. Lo que pasa es que esa sentencia está mal diseñada, mal configurada, muy ilegal. En el tipo pendal de terrorismo caben una serie de conductas que si son separadas una por una, entonces suman esa gran cantidad. Pero si todos conjugan en el tipo pendal de terrorismo, nunca habría ni 30 años. Pero para hacerla aún más larga, dividieron cada una de las supuestas conductas delinquivas una por una y a cada una le aplicaron la pena. En derecho penal, eso se llama concurso real, cuando ves un acto, una pena, un acto, una pena. Esto jamás va a tener ninguna posibilidad de ser efectiva, ni jurídica, ni humana, ni políticamente posible. Entonces, más bien esta sentencia tiene otras características. Pienso yo que es un mecanismo intimidatorio para meter en miedo a la comunidad en general, diciéndole, si se siguen metiendo, vean lo que puede pasar. Pero están exponiendo y dejando en ridículo y dejando a la vista y paciencia de la comunidad nacional e internacional que estos jueces están pintados en la pared, que estos jueces no es que sean ignorantes, que son un instrumento perverso de la dictadura. En sus años como defensora de derechos humanos y como litigante en materia penal, Vilma Núñez dice no recordar una sentencia de este tipo, ni siquiera durante la dictadura de Somoza. Demuestra precisamente el odio, la persecución y esa cosa, pero yo lo veo también, como te dije al principio, un mecanismo de intimidación e incluso no lo podemos desestimar que sea como una respuesta de rechazo a la iniciativa que tomaron los empresarios de irle a decir que, tomando en cuenta que Medardo Mairena es también miembro de la alianza cívica y parte del diálogo, de la mesa del diálogo, como que es decir, esto es lo que quieren, vean lo que les pasa, lo que quieren dialogar, porque fue una respuesta inmediata. Al igual que Núñez, el exprocurador Alberto Novoa coincide que estas sentencias están mal diseñadas, pues a su criterio han sido aplicadas como castigo político y muestra de odio por parte del gobierno hacia los presos políticos. Estamos en presencia de un juicio político, con objetivos políticos, con reos políticos, o sea, todo obedece a una voluntad política, no se aplica el derecho, ¿verdad? No se aplica el derecho, sino que se aplica el derecho como un arma política para reprimir, un arma política para reprimir. Ahora, yo creo que además de reos políticos, estos señores o estos jóvenes o estas mujeres que están ahí presas, están siendo ocupadas como unos rehenes políticos, o sea, de cambio, de intercambio, a ver qué me da vos, yo te doy a estas personas que están detenidas, ¿verdad? Entonces, opera de esa manera. Los expertos insisten que ante un cambio de gobierno, no, estas condenas, procesos judiciales y detenciones contra los presos políticos deben ser declaradas nulas por ser violatorias a la ley y a los derechos humanos. Gualquiria Chavarría, Voz TV.